Después me dijo un arriero que no hay que ganar dinero, pero hay que saber que no hay que ganar dinero y sin dinero. Yo hago siempre lo que quiero y mis palabras la haré, no tengo que no darme ni reina y nadie que me comprenda, pero si por ti no volveré. Julio, Cesar, Castillo y Team Blake. You've got your own folks in the house. Awesome. The crowd's favorite so far is Gary. All right, coaches, obviously a fan favorite so far. Julio, may I just say I know that your father is watching. I can only imagine how proud he was of that, my friend. Excellent job. Christina Aguilar, what do you think? The first standing ovation of the night. I know you made all the...